¡Gracias! 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 ¡Vamos, gente! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Hop! ¡Gracias! 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 ¡Bien! No, no, no. 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 Sí. ¡Arriba! Mira esa otra esquina. Alza. Alza. Alza ahí. ¡Ey! ¡Venga, por acá! ¡Venga! ¡Venga, menosla! ¡Venga! No euros por aquí. ¡Venga! 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 ¡Venga, igual! ¡Suscríbete! 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 ¿Nos podemos ir o tenemos que hablar con vosotros? Ángeles, os comentaré algo ¡Nighe! 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 Han corrido y han estado haciendo eso, ya lo veremos el tiempo que hacen cuando vosotros lo analicéis.